estos son los diversos métodos para poder instalar windows 11 22 h2 en las pcs que no son compatibles así es que vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estaría ustedes gracias a cdk offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes así es que puedes obtener cualquiera de las licencias de windows 10 windows 11 office 1021 y ya ahora que se ha lanzado windows 11 22 h2 pues es necesario que tengas un sistema completamente activado genuino totalmente oficial así es que podemos ahí adquirir lo que es una licencia aplicar el código de descuento exclusivo mts 20 y de esta manera te vas a usar center ahí ya te realiza todo el proceso donde tienes todo lo que es tu compra tu licencia todo el registro puedes aplicar tu licencia de manera garantizable reiniciar y ahora sí tendrás un sistema completamente genuino así es que todas las licencias de cdk offer todos los certificados y todo el código de descuento estarán ahí abajo en la descripción así es que mencionado esto vamos a comenzar y ahora sí vámonos directo al grano porque ya todos sabemos que windows 11 22 h2 oficial ya está disponible y obviamente ya algunos les está apareciendo envía windows update también están forzando la actualización por medio del actualizador del sistema y si tienes una computadora con hardware no compatible llámese que tienes windows 10 llámese que tienes windows 11 en la versión 21 h2 decidiste instalar windows 11 y bueno obviamente no cumplen los requisitos y tienes la ilusión de que windows update ahí en el apartado de windows update te esté apareciendo la actualización dejan decirte que eres un iluso porque no te estará apareciendo para nada de hecho ojo porque ya lo destacó de una vez la única manera de poder actualizar a la versión 22 h2 es por medio llámese de una usb o directamente con un archivo iso para realizar una instalación limpia o una actualización pero que sea de forma manual microsoft dejó el vacío legal abierto pero no lo menciona ningún apartado de la documentación más sin embargo teníamos este letrero para los hardware no compatible que se destacaba que no recibirían actualizaciones a futuro se decidían tomar el riesgo de instalar el sistema operativo así es que sabiendo eso si algunos instalamos lo que es windows 11 en la versión 21 h2 ahí sin miedo al éxito recibimos actualizaciones acumulativas pero después llega estas actualizaciones de funciones que son grandes actualizaciones y ahí tenemos este conflicto así es que en otras palabras puedes continuar con la configuración de forma manual eso no hay ningún impedimento para los hardware no compatible sin embargo se debe confirmar que la actualización tendrá un estado no compatible y microsoft define un estado no compatible como un dispositivo que no cumple con los requisitos mínimos del sistema y para ello no tendrá derecho a recibir actualizaciones a futuro en referencia a actualizaciones de estado mayor pero como he mencionado si hay posibilidad de emigrar a la versión 22 h2 si te encuentras en windows 10 o te encuentras en windows 11 21 h2 con una pc no compatible si es que vámonos por escenarios el primer escenario es una instalación limpia con una usb desde el arranque si requerimos el archivo hizo ya de ley descargar el archivo hizo de windows 11 22 h2 los enlaces va a estar abajo ahí en la descripción así es que requerimos también una usb mínimo de 8 en adelante para poder ahí montarla y bueno no te voy a estar mostrando todo el proceso de cómo montar una usb opciones de arranque no nos vamos a ir directo ya al grano ya nos vamos a ir desde el proceso de arranque porque si lo tratamos de hacer sin utilizar este método nos estará saliendo el tremendo letrero que esta pc no es compatible así es que no puedes ejecutar windows 11 y para ello lo que debemos de recurrir el ship más f10 para abrir lo que es la consola de comandos escribir un regedit y nos vamos a ir a el local machine en system en c2 vamos a crear una nueva clave y esta clave le vamos a llamar la config así en este apartado vamos a escribir una clave de word y finalmente vamos a establecerla como de word de 32 bits y vamos a establecer un nombre de bypass de mecheta así es que debe tener un valor de 1 y vamos a escribir otra de bypass security post check a esto también le vamos a añadir un valor de 1 cerramos ahora sí todo y nuevamente continuamos el proceso y ya no se estará permitiendo instalar windows 11 en sus diferentes versiones este es un método desde el arranque con una instalación que sea completamente limpia completamente desde cero ahora vámonos con el segundo escenario que es una instalación de igual manera desde cero pero ahora omitiendo todas las restricciones por medio de un programa y estoy hablando de rufus en su más última versión nos permite ya saltar todas las restricciones sin necesidad de hacer lo que utilizamos en el escenario número 1 y vamos no vamos a recurrir absolutamente nada de cmd nada simplemente vamos a descargar rufus en su versión más reciente que ya nos permite obviamente saltar todas las restricciones y cuando tengamos ya la iso de 22h2 y rufus ya ejecutado de esta manera simplemente seleccionamos lo que es la iso todo lo dejamos de forma completamente estándar podemos establecer un valor un nombre le damos ahí en iniciar y ya nos arroja que puede obviamente saltarse todas las restricciones para la instalación de windows 11 desde lo que es el valor mínimo en ram y tpm 2.0 remover prácticamente todos los requerimientos que nos pide microsoft así es que podemos seleccionar las primeras dos o podemos seleccionar todas las cinco casillas y de esta manera darle en ok y ya realizar el proceso y montar todo el sistema en la usb y nos vamos nuevamente ahí a las opciones de arranque prioridad usb y ya de este modo ya no nos estará apareciendo absolutamente nada de que la pc no es compatible con windows 11 porque ya se ha restringido todo esto de los requisitos desde el programa de rufus así es que este es un gran método de igual manera con una instalación que sea completamente natural completamente limpia y desde cero y vámonos con lo siguiente porque muy probablemente quisiste forzar la instalación por medio del actualizador que ya tiene microsoft ahí en windows 11 versión 22h2 en su página oficial y te salió ese tremendo letrero de que este equipo no cumple con los requisitos mínimos déjame nuevamente recalcarte que si tu pc no cumple con los requisitos no podrás actualizar por medio del asistente de actualización ni tampoco localizar la actualización vía windows update no te estará apareciendo no estará prácticamente ahí enmarcándote absolutamente nada lo único que nos queda es actualizar por medio de la iso para ello requerimos de la iso de windows 11 versión 22h2 y necesitamos extraer todos los archivos o en su caso tenerlo ya montado esto ya es un proceso también muy recurrente dar una iso con el programa de ultra iso tenerlo completamente ya montados y también necesitamos ojo lo siguiente que vamos a irnos directamente al repositorio de g-hook de la herramienta media kratom tool punto bat vamos a descargarlo como archivo sit de esta manera extraemos todos los elementos necesarios de media media kratom tool bat y vamos a abrir la carpeta podemos hacer uso de la carpeta de bypass 11 y el método dinámico que es saltar el tpm esta es una alternativa ejecutarlo como administrador y de esta manera ya comienza el proceso nos esperamos unos cuantos segundos y ya lo tendríamos de esta manera ya se han saltado toda clase de restricciones y ahora sí podemos montar la usb vía ultra iso o abrir todos los archivos simplemente sencillo con un simple clic y ahora sí darle clic ahí al setup de instalación se prepara todo y ya nos advierte que podemos actualizar el sistema instalar prácticamente windows 11 22 h 2 en windows 11 21 h 2 así es que el proceso que puede ser de igual manera para windows 10 ya lo destacó de una vez se checa todos los elementos necesarios de la pc no nos estará detectando nada de que no es compatible y también podemos hacer uso de media kratom tool bat en el caso de que no funcionó el primer método ahí con la carpeta de bypass 11 es ejecutarlo y vamos a teclear lo que es ahí donde está la opción 11 de este modo el archivo ahí tenemos varias opciones pero lo elemental es darle clic ahí en auto hizo eso es lo más funcional para que este proceso también valga la pena y sea completamente estable le damos ahí y de esta manera ya comienza el proceso donde finalmente se aplica todos los elementos necesarios y ahora sí podemos cerrar y nuevamente realizar el proceso donde ya tendrían los windows 11 22 h 2 la instalación omitiendo todos los requisitos todo de manera completamente aplicable y ya no se estarán marcando absolutamente nada ningún letrero ninguna leyenda y ya de esta manera tendrían los windows 11 en la versión 22 h 2 así es que esos serían los métodos más fiables de poder actualizar o de poder instalar windows 11 la versión 22 h 2 oficial en una pc que no es compatible ahí te lo voy a estar dejando y ya prácticamente para rematar este vídeo te dejaré esta magnífica recomendación express ya para rematar déjame decirte que este vídeo fue traído gracias a cdk offer y puedes adquirir todas sus licencias de manera completamente exclusiva una ganga completa llámese licencias para windows 10 windows 11 office 2021 windows 7 ahí prácticamente puedes obtener cualquiera de ellas aplicando el código de descuento exclusivo mts 20 añadirlo y métodos de pago que son completamente fiables el user center te advierte absolutamente todo lo que estás adquiriendo todo lo que es tu licencia puedes aplicarlo ahí y encuentras miles y cientos de productos que son completamente garantizables genuinos compatibles con tu windows 11 o tu windows 10 así es que puedes encontrar una gama y una gran variedad de productos de software y también de hardware así es que dicho esto hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro vídeo más tartuto fuera y y y y y y y